Tierra, ambición y venganza. Cuando se descubra el misterio que rodea al indio, nada quedará igual. Ninguno de los protagonistas podrá escapar de lo que impone su destino. Tierra, ambición y venganza. ¿Y quién es este indio entonces? El indio es como una sombra. ¿Cuál será el desenlace de esta historia de intrigas y ambiciones? Bienvenidos al episodio 5. Ya vemos la palabra del Señor. El colectivero le dejó el chico a mi hermano y le dijo que todo estaba solucionado. Mire, pastor, usted se queda tranquilo que esto está todo arreglado. La mina va a dejar la plata con la escritura de la tierra en el cruce. Es cuestión de que nosotros vayamos, agarremos las cosas y nos tomamos el palo. ¿Y con este pibe qué hacemos? Lo llevamos de carnada. Que ella lo vea. Una vez que comprobamos que está todo bien y que no se quiso pasar de viva, lo largamos. A mi hermano no le terminaba de cerrar el plan. Tampoco confiaba en el colectivero. Sospechaba que algo extraño podría suceder. ¿Hola? Hola. Escuchame bien. Esto va a ser a las 3 de la tarde. Vos dejás las cosas al lado de la vía y te vas. Nosotros vemos que esté todo bien y al pibe lo vamos a alargar por la costa. ¿Pero por qué les voy a creer? Porque no te queda otra, mamita. Después de hablar con el colectivero, la mujer llamó al indio para contarle todo. Cuando mi hermano y el colectivero llegaron al lugar, esperaron que la mujer cumpliera con su parte. Y se confiaron demasiado. Los móviles de la policía aparecieron de golpe y no le dieron tiempo. Mi hermano cayó en el tiroteo y al colectivero lograron capturarlo y lo trajeron a la unidad. Fue entonces que me crucé y me enteré de todo. ¡Ey! Yo sé quién sos vos y sé lo que querés. Tengo algo que decirte. Yo también sé quién sos vos. Hablá, dale. Todo esto es una gran confusión. Al indio nunca lo van a poder parar porque ustedes no se imaginan quién es. ¿Y quién es ese indio entonces? El venezolano, Tony. ¿Cómo? Si a ese lo quemaron cuando fue lo de mi sobrino. Vos fuiste el que le tiró. No, le tiré pero no lo maté. Sobrevivió y todo este tiempo estuvo jugando con nosotros. Ni siquiera sé si lo de la tierra es verdad o es una trampa. Después de escuchar lo que el colectivero me dijo, supe que no tenía más opciones. Tenía que deshacerme de él y esperar a salir para cumplir con mi objetivo. Encontrarlo a Tony y vengarme. Eliminar al colectivero no fue problema. Esas cosas acá adentro se resuelven fácil. Ahora estoy a punto de salir y encontrarme otra vez con la libertad. Allá afuera me espera Tony o el indio. Me da lo mismo. Lo único que sé es que tengo que dar este paso y cambiar para siempre esta historia. Tierra, ambición y venganza. Una serie sonora ficticia producida en el taller de narrativas creativas de la unidad número 3. Tierra, ambición y venganza.